Nos honra con su presencia en la persona del Presidente Ejecutivo, Ingeniero Gonzalo Arreta. Para nosotros como SENCICO es un gusto poder estar acá en Loreto con ustedes en Quito, poder brindarles las certificaciones de competencias laborales y poder darles el apoyo y capacitación que puedan requerir no solo el sector construcción, sino el sector saneamiento, que es un sector bastante importante y cuál es un objetivo primordial de SENCICO, poder seguir capacitando y seguir desarrollando. Por la cercanía, poder tener la colaboración para poder tener sus certificaciones. También manifestarles el compromiso de SENCICO y también del Ministerio para poder seguir llegando a ustedes. La prioridad que le da al sector saneamiento, donde se causa el Ministerio de Vivienda, a través del OTAS y SENCICO, es que ustedes sean capacitados y certificados cada día. Y comunicó el gerente de San Loreto en un momento para que la ciudad de Iquitos tenga mejora de servicios de saneamiento cada día y ustedes también estén certificados y contribuyan a esta mejora de los servicios del país, en Iquitos especialmente, con esta certificación que ustedes obtienen el día de hoy. Y de venir y que nos capaciten, uno se siente orgulloso. Yo me siento orgulloso de saber el manejo, el cómo hacer una operación y tener en varias especialidades, en esta vez cuatro especialidades que están mi personal, está dispuesto a hacer en cualquier área que sea. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2024 Bicentenario del Perú 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 Bicentenario del Perú